El objetivo de esa iniciativa es fomentar la participación de la población de Algeciras, la cohesión social y las relaciones entre las diversas comunidades culturales que viven en la ciudad, mediante la creación de esos espacios, encuentros, relación entre los vecinos. La fiesta de la primavera incluye espacios en los que los monitores y voluntarios ayudan a los asistentes a participar en actividades como el taller de clases africanas, el de elaboración de marca páginas personalizados, el de flores del mundo, el taller para saber cómo tener un huerto en una maceta o el de coronas de flores. Tampoco faltaron los talleres de baile y zumba, como no, la gastronomía fue un capítulo relevante. Un barrio de todos ha contado con la colaboración de voluntarios para mostrar cómo se elaboran algunas recetas de sus países. Además, miembros de la creación de vecinos de los horreros elaboraron gazpacho como plato típico de Andalucía. Para finalizar la fiesta, los asistentes han podido disfrutar de la animación infantil y de una holy party en una típica fiesta de la India. Un barrio de todos es un proyecto de sensibilización y fomento de la cohesión social en materia de diversidad cultural que trabaja por la interculturalidad como igualdad de derechos, deberes y oportunidades para construir un discurso en positivo de la diversidad cultural y lograr la interacción social entre el conjunto de la población.